La Fuente de Ocarmesín La Fuente de Ocarmesín del ancho manantial que de Jesús mi Salvador emana peredal La Fuente de Ocarmesín con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí me limpia o sí me limpia a mí Soy nueva criatura y de él me hizo renacer y el hombre viejo nunca más habrá de contender La Fuente de Ocarmesín con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí me limpia o sí me limpia a mí Gozoso espero ir con Jesús a mi celeste hogar Allí cual fuente de la cruz su amor a demandar La Fuente de Ocarmesín con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí me limpia o sí me limpia a mí levántame la luz a mí levántame la luz a andar sobre el mundano error deseo un limpio corazón que agrade al Salvador La Fuente de Ocarmesín con su poder me limpia a mí Oh gloria a Dios me limpia a mí me limpia o sí me limpia a mí a mí